La Copa Iraquí temporada 12.002, se retrasa un poquito en la salida Capitán Roy, pero ahora supera a Power Park dejándolo en el último lugar. Viene por la parte interior el caballo Clásico Dorado a la pelea por el primer lugar con My Best Friend. Por la parte interior Clásico Dorado ya deshuella con poco más de fuerza, el ejemplar My Best Friend se viene a la punta por medio cuerpo. Clásico Dorado corre en el segundo, se acomoda Don Sebastián en el tercero, en el cuarto Capitán Roy. Y el último es para el 3, el ejemplar Power Park a unos 5 cuerpos de la punta. Primer parcial 22.002 para los 400.00, adelante ahora más claramente el caballo My Best Friend. My Best Friend en la delantera con cuerpo y medio pasa Don Sebastián al segundo. Don Sebastián la pelea por el primer lugar, se coloca medio cuerpo del puntero, adelante dominando My Best Friend. Don Sebastián corre segundo, Clásico Dorado tercero, surge ahora Power Park acercándose a los punteros. En 45.001 cuando entran ya a la recta final, My Best Friend adelante en la Copa Iraquí de la temporada 2002. Domina My Best Friend, Don Sebastián insiste y Power Park atropella por fuera. Pero My Best Friend se mantiene en punta, dominando My Best Friend la prueba. Insiste por el centro Don Sebastián y Power Park corre mucho por la parte exterior. Power Park por fuera contra el puntero, My Best Friend. My Best Friend se defiende, Power Park por la parte exterior. Paso y ganó el ejemplar número tres, Power Park. En el segundo, My Best Friend. En el tercero, Don Sebastián. En el cuarto, Capitán Roy. El último para Clásico Dorado.